Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto compartimos este programa en vivo hasta las 12 y 30. Es un placer recibirlos y tratar de pasar un momento agradable con noticias, novedades. Tenemos el móvil en vivo e interesantes entrevistas. En este martes 5 de abril, programa 1796 de la mañana del 11. Ya vamos a ver si Meteorología mantiene lo que decía ayer, de que ayer fue un día lindo, fresca la noche, pero lindo hoy también, soleado, aunque está fresco. Y vamos a ver si mañana también está agradable la jornada y ya tendremos la proyección para el día jueves. Eso ahora en un ratito porque vamos a repasar rápidamente los datos del COVID-19 en Uruguay. Ayer hubo 627 casos nuevos sobre 6.038 test. Estamos viviendo una nueva realidad, ¿no? Porque el tema de la emergencia sanitaria, el Presidente de la República, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya la semana pasada de la reunión que iba a tener la calle Pou con Salinas, Ministro de Salud, en el día de ayer? Bueno, se reunieron y finalmente el Poder Ejecutivo resolvió levantar el decreto de emergencia sanitaria que estaba vigente desde el 13 de marzo del 20. ¿Qué implica esto? Bueno, si viento ahí no está, meridianamente claro implica que va a haber un aforo del 100% en lugares abiertos y cerrados, por ejemplo, el tema del barbijo, del tapabocas, de la mascarilla. No va a ser obligatorio, va a ser recomendado, por ejemplo, en el transporte público, cuando viajes en Bondi, o en lugares cerrados donde haya mucha gente y donde haya combinación de gente vacunada y no vacunada. En esos casos es recomendable usarlo, pero la obligatoriedad se terminó. O sea, nos vamos a tener que ir acostumbrando, mucha gente prefiere dejar incorporado el tapabocas, no le molesta, es más, le ayuda de repente a prevenir algún resfrío. Ha quedado demostrado de que ha bajado la prevalencia de la influenza y de las gripes con la utilización del barbijo. Pero bueno, en definitiva, el decreto de emergencia sanitaria se levantó en el día de ayer. A ver, formalmente, el presidente estará enviando esta cuestión al Parlamento en los próximos días, pero ya está la decisión de levantar la emergencia sanitaria. 5.176 casos activos. Perdón, primero vamos a decir la positividad, que es del 10,38%. Hay momentos en los que me genera la duda. Esto estoy pensando en voz alta, estoy comentando algo de mis adentros, hacia afuera. No sé hasta qué punto tiene sentido seguir revisando esto diariamente, la verdad. 5.176 casos activos tiene nuestro país. En el día de ayer había 5.233. Ayer fallecieron tres personas más. 7.169 es el total de muertes por ahora en Uruguay con COVID. Hay 38 personas internadas en CTI y 166 personas que trabajan en la salud con COVID. Maldonado, 158 casos activos. Ayer tuvo 14. Otra vez, dos días con 14. Muy bajo, ¿no? Llegamos a tener 800, 900 casos en un día. Realmente ha sido agaramblante aquí en Maldonado, pero bueno, por suerte ya pasó esa etapa. Y hoy tenemos 158 casos activos después de haber tenido 8.000 y pico. Respecto a la vacunación, hoy hay 5.995 personas más que recibirán la vacuna. 719 la primera dosis, 2.499 la segunda, 2.777 la dosis de refuerzo. Hay un 84% de la población con una dosis, 80,5% con dos dosis y 63,6% con las dos dosis anti-COVID. Esa es la foto que podemos compartir hoy a nivel de nuestro país. A nivel mundial, 493 millones de casos de COVID, casi 494 millones de casos de COVID en el mundo. Y 6.171.108 fallecidos es el saldo informado. Por más que se ha insistido en que las cifras son muy superiores, porque ha habido muchos países, sobre todo en el año 20 o en el año 21, cuando los sacudones de primera, segunda y tercera ola de COVID en el mundo, había subdeclaración de información. Países que declaraban tener 10.000 casos por día, tenían 20.000 o 30.000. Tenían 2.000 muertos y resulta que en la realidad eran 3.000 o 4.000 o 5.000 o más. Como que la información, transcurridos dos años y algo, bueno, es, no sé si decirle inconsistente, pero con todas esas dudas y cuestionamientos y declaraciones de cifras que no eran las reales, bueno, transcurridos dos años, esto seguramente esté muy lejos de la realidad. Ponerle que capaz que hubo 800.000 millones de casos en el mundo. Capaz que hubo, en vez de 6 millones de fallecidos, capaz que hubo 10, 12, 15. Nunca lo vamos a saber. Nos tenemos que manejar, como lo hemos dicho siempre, aunque lo cuestionemos, nos tenemos de acuerdo y tengamos cosas para decir y que no, pero esto, pero qué, son los números oficiales. Si están maquillados, si mienten, si son tendenciosos, eso quedará a criterio de cada uno que se haga cargo de los juzgamientos que haga. Estos son los números oficiales y esto es lo que indica la pandemia en Uruguay y el mundo. Va a seguir el sol, seguirá el frío, así tipo, viste que a las 5 o 6 de la tarde baja un frío que es realmente insoportable. Vamos a ver los datos de Inomet. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Seguí a Aurora y viví este verano a tu aire. Solo en Dobarro y Pichel. Aurora es tendencia. Besis. Siguen los días lindos. 22 grados la temperatura máxima para este martes aquí en Punta del Este, en la zona este del Uruguay. Cielo claro y algo nuboso durante todo el día. Mañana miércoles 14 y 23 las temperaturas. Cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada. El jueves 15 y 27 las temperaturas extremas. Cielo algo nuboso con periodos de claro y algunas neblinas en la mañana del jueves. Y Cielo algo nuboso en la tarde, noche del jueves. O sea que tiempo lindo. Mucha gente se está preparando ya para irse de vacaciones la semana que viene. ¿Te vas para algún lado, Marcelo? No. ¿Daniel? Sí. ¿Te vas de vacaciones? Ah, qué suerte que tenés, Daniel. Qué lindo. Va a estar lleno en todos lados. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? A Rocha. Lindo Rocha, muy lindo. Sobre todo para ir a la playa en turismo. Señoras y señores, a esta hora tenemos 16 grados tres décimas de temperatura aquí en punta del este con cielo claro. Vientos del norte a 9 kilómetros por hora, 56% la humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Rocha es como Maldonado, es un lugar para ir todo el año. Porque en verano tenés la playa para ir y bañarte, preciosas playas. Y en invierno tiene su encanto, ¿no? Por más que a mí no me gusta el invierno, pero sé o trato de mirar la mitad del vaso lleno y decir, bueno, dentro del invierno que no me gusta hay cosas que son atractivas, que se pueden hacer, que son lindas. La naturaleza es linda todo el año. Estos son los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología a esta hora, recién actualizados. Ahora nos metemos en los titulares, comenzando con el portal del diario Correo de Punta del Este. En su información principal, dice que el director de estancia Vic niega que el predio de Laguna de José Ignacio, donde se realizan obras, pertenezca a la empresa. ¿Se acuerdan que surgió esta información ayer de que, firmado con un dron, se veía que obras que habían sido paradas por el Ministerio de Ambiente, seguían adelante? Bueno, ahora en la estancia Vic. Ahora salió el dueño, el director de la estancia, diciendo, no, 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 el predio donde están haciendo las obras no pertenecen a la empresa. O sea, no tenemos nada que ver. Esas obras en ese predio no tienen nada que ver con la estancia Vic, dijo el director. Enjoy Punta del Este homenajeó a 231 funcionarios que trabajan en el hotel desde su apertura en 1997. Mirá vos, son unos cuantos, que están desde el año 97, cuántas historias han vivido adentro del 5 Estrellas. Qué país noble y estupendo es Uruguay, dijo el periodista Jaime Bailey en una de sus columnas. Bueno, el Jaime Bailey, es Bailey, ¿no? Jaime Bailey es peruano, que tiene un programa con editoriales, hay veces muy polémicos y muy ríspidos. Y bueno, país noble y estupendo. Así nos definió Jaime Bailey. Muchas gracias, Bailey. Se suma usted a la lista de gente en el mundo que ha tenido la posibilidad de conocer Uruguay o que sabe de nuestro país y también que nos elogia por una cantidad de cosas, a pesar de que nosotros vivimos quejándonos y reclamando y pidiendo muchos cambios por cosas que se necesitan cambiar. Reconocemos que en un contexto internacional tenemos algunas bondades que son realmente muy, muy valiosas, como la paz, la tranquilidad, la democracia, la tolerancia. Más allá de lo que pasa en Uruguay, quiero decir, siempre hay dos lecturas. Si cerramos las puertas de casa, cerramos puertas y ventanas y nos podemos hablar entre los integrantes de la familia, tenemos muchas cosas para cambiar. Hay mucho que corregir, mucho que mejorar. Ahora, si abrimos las ventanas, abrimos la puerta, salimos y vemos el vecindario, capaz que eso nos tendría que ayudar a valorar más algunas cosas que tenemos, como esto, ¿no? Gente de afuera que tanto elogia al Uruguay. Portaaviones Kitty Hawk pasó por Punta del Este en su viaje final hacia Texas, donde será desmantelado. Este es un portaaviones estadounidense que sirvió en la guerra de Vietnam y que ahora va derecho a su desguace. Ya está decretado el desguace de este portaaviones hace un tiempo y, justamente, debido al tamaño, no pasa por el canal de Panamá. Entonces tenía que ir de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. ¿Y cómo hace? No pasa por el canal de Panamá, por el tamaño. Entonces tiene que hacer todo América del Sur, pasar por el sur de América y subir por el Pacífico hasta llegar a la costa oeste de Estados Unidos. Y en ese periplo pasó frente a nuestras costas semejante aparato de la Armada Norteamericana que va al matadero, no sé hablarmos de ganado. Abrimos una pausa en los titulares para abrir una ventana y nos vamos con nuestros compañeros del móvil que están en vivo para traernos novedades en este hermoso día. Mirá qué imagen, ¿eh? Laura Martínez con Santiago Muliá. Le damos la bienvenida. Los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Adelante. Buenos días. Pero aquí estamos sensacional en la parada 1 y la gente está tomando sol. Es un día maravilloso, un día otoñal que parece verano. La gente está haciendo ejercicio, está andando en bicicleta, está caminando, está corriendo. ¿Y por qué no en el agua, eh? Recién estábamos viendo a una señora que estaba haciendo su rutina. Se metió al agua también. Muy saludable, calidad de vida. Estamos teniendo un otoño espectacularmente increíble. Así que los invito a todos, toda la familia, toda la audiencia, que de tardes hagan una linda caminata. Nosotros vamos a estar recorriendo hoy el agromercado alemán. Vamos a ver cómo están los precios, que subieron bastantes. Y también vamos a estar recorriendo algunas de las estaciones de servicio que pueden pagar con tarjeta. Porque, claro, nos sorprendió a todos los uruguayos esta nueva resolución. Así que vamos a hablar con un propietario de la estación en la parada 16. Tenemos mucha cosa linda para hacer entonces en la mañana. Y, bueno, siempre el saludo a la audiencia, a todo el equipo de las mañanas, del 11, a Laurita, a todo el equipo. Fíjate, mientras te estamos escuchando, Laura, estamos viendo allí en esa imagen de Santiago, todavía fondeado en la bahía, este velero que es de procedencia británica, es el velero de un solo mástil más grande del mundo. Son esas cosas que pasan por Punta del Este, que son datos a nivel mundial y que de repente muchas veces pasan desapercibidos. Ese velero que estamos viendo cuesta 50 millones de dólares y el costo de mantenimiento por año es de 3 millones de dólares. Toda esta información ha trascendido en los últimos días a raíz de lo llamativo de este velero de gran porte que está en la bahía de Maldonado. El otro día, el sábado o el domingo, no me acuerdo, de noche se veía iluminado. El mástil tiene una cantidad de focos impresionantes. Queda realmente una belleza ese velero iluminado en la noche de Punta del Este. Y bueno, está aquí en nuestro balneario, en nuestro país, una de las imágenes que podemos compartir en esta mañana tan linda, como dice Laura, que de alguna manera nos permite sentir el aroma de esta mañana otoñal. Uno se hace la cabeza un poco de ese lugar en la playa, qué lindo la gente que está allí disfrutando, como para no sentirnos pletóricos del lugar donde vivimos. ¿No, Laura? Un privilegio, la verdad que sí, me dan ganas de conocer lo que acabás de decir, pero no sé si podemos dar una vueltita entonces en el velero. No sé si dar una vueltita, pero me parece que había alguna... Capaz que sí, ¿viste cómo es, no? De repente los dueños son amorosos, no sería la primera vez que se da una cosa de esas y tenemos la posibilidad de conocerlo. Pero bueno, habría que hacer algún contacto en el puerto a ver cuándo nos podemos acercar. Estaría muy bueno, la gente quiere conocerlo por dentro. Y vamos con todo el equipo de la mañana. Ahí está. Y vamos con todo el equipo de la mañana. Llevamos el asado de 2.30 al kilo y nos comemos un asado a bordo. No, ahora que está más barato. Y el juguito de naranja no puede faltar en la mañana tampoco. Fundamental, sobre todo para ponerle vodka. Para estar más saludables. Claro. No, eso es el mediodía. Laura, gracias. Volvemos contigo y con Santiago dentro de un ratito. No, gracias a ti. Bueno, nos reencontramos en un ratito. Seguimos compartiendo titulares en la mañana del 11. El último del diario Correo de Punta del Este. Antía se manifestó de acuerdo en reestudiar porcentaje de cobro de las tarjetas a la hora de pagar las combustibles. Bueno, entonces el conflicto que en parte adelantaba Laura que vamos a tener en nuestro móvil. ¿Se acuerdan que Becoma, vendedores de combustibles de Maldonado, que es una organización que nuclea a los propietarios de estaciones, había tomado la decisión de a partir del lunes pasado, de ayer, ¿no? Ayer fue cuatro. No aceptar tarjeta de crédito y de débito en el pago de los combustibles por el tema de los aranceles, ¿no? Esta medida no fue uniforme. No todos los estacioneros la acataron. Hay algunos que sí están aceptando tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Y sobre este tema va a estar Laura más adelante en uno de nuestros móviles. Quiere decir que acá tenés que ir y probar, como ayer hablaba alguien en la televisión. Y bueno, fui a dos estaciones, me dijeron que no, y ahora encontré esta que sí que me acepta. En la parada 16, donde decía Laura, esa es una de las estaciones que sí acepta tarjetas de crédito y de débito. A pesar de que es del mismo sello que la de Roosevelt, el otro día hablamos con Nicolás Pascareta, que fue quien anunció la medida de que no iban a aceptar estas tarjetas. Pero bueno, en definitiva, es una medida dispar que, bueno, a la gente le genera eso de, bueno, acá aceptarán o no aceptarán, ¿no? La incertidumbre de no tener claro cómo es la cosa. Vamos al portal de Montevideo.com. Hombre de 45 años murió tras un choque entre dos camiones en Ruta 5. El chofer fallecido cambió de carril e impactó en el lateral de la cabina del otro vehículo de carga. El otro conductor resultó ileso. Bueno, en los últimos 15, 20 días se han dado varios siniestros en las rutas nacionales con secuelas con consecuencias fatales. O sea que hablamos de la pandemia o ahora endemia del COVID y nunca hablamos de esta pandemia endémica de los siniestros de tránsito, ¿no? Que desde hace tantos años, tantos años, estoy hablando, no sé, creo que de tiempos inmemoriales, pero por lo menos 30 años, desde hace por lo menos 30 años que 400, 500 uruguayos se mueren en siniestros de tránsito aquí en nuestro país. Por año, ¿eh? O sea que estamos hablando de unos, ponéle números redondos, 6.000 muertos por año en siniestros de tránsito en Uruguay. Es una locura. Una locura. 60.000 muertos, estamos hablando, en 10 años. En 30 años hablamos de 180.000 vidas perdidas en siniestros de tránsito. Es una locura. La verdad que uno empieza a hacer las multiplicaciones y la verdad se nos eriza la piel. Han descendido en algo los números, los indicadores de que hay menos accidentes fatales, si bien en algunos casos aumenta la siniestralidad, es decir, que hay más choques, pero con consecuencias menos graves, pero en definitiva sigue muriendo mucha gente en los siniestros de tránsito. Colonia, una mujer mató a un hombre arrojándolo desde un cuarto piso. El hecho ocurrió en un complejo de viviendas para pasivos. La asesina confesa será sometida a pericias psiquiátricas. Bueno, al principio la mujer fue y dijo, ay, qué horrible, sentí un ruido enorme y cuando me asomo por la ventana veo a un señor caído ahí abajo. Bueno, llegaron la policía, el bombero, bueno, todo el despliegue y la situación en dos minutos quedó descubierta. La mujer confesó haber sido ella que lo arrojó al vacío. Bueno, están, como dice el artículo, le van a hacer pericias psiquiátricas. Evidentemente no está en sus cabales esta mujer, ¿no? Intendencia de Canelones pidió anuencia para endeudarse por 1.900 millones de pesos. El pedido deberá contar con mayorías especiales porque el pago de la deuda pasa el periodo de gobierno departamental. Se votará este martes, bueno, como ocurre en todas las juntas departamentales, cuando se pide un préstamo, la anuencia tiene que ser amplia, con una mayoría especial, si no decir por unanimidad que sería el ideal, pero lo que exige la normativa es que haya mayoría especial, no son las mayorías simples, porque esta deuda va más allá de la administración de Yaman Duorzi, ¿no? Va más allá de mayo del 25, que es cuando habrá elecciones y cambie de gobierno en Canelones como en todo el país. Entonces, como va a ser otro intendente o intendenta quien va a tener que seguir asumiendo esa deuda, va a tener que seguir pagando esa obligación, bueno, tienen que estar todos de acuerdo en que otro intendente o intendenta que no se sabe quién es, también quede endeudado, como pasa en todas las juntas departamentales. Más titulares, en Montevideo Portal, Mutual, la lista 2018, ganó las elecciones y Diego Scotti se mantiene como presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Le dispararon por la ventana, hombre fue asesinado dentro de una casa en Las Piedras. Uruguay puede ser líder en producción de alimentos ambientalmente sostenibles, dijo el ministro de Ambiente de nuestro país, Adrián Peña. Da Silva apoya reforma para allanamientos nocturnos, dijo que hay temas más importantes. Chofer de la Intendencia de Canelones, Chocó en Santa Lucía, desde Alcoholemia dio 2.51. Bueno, acá está lo que decíamos de las nuevas recomendaciones de salud pública, pero que se habla poco, en realidad tendrían que ser los carteles de las marquesinas, tendría que haber luminoso por todos lados, se levantó la emergencia sanitaria y sin embargo como que hay que brugar un poco para encontrar la noticia. El Ministerio de Salud Pública recomienda usar tapabocas en el ómnibus donde dejó de ser obligatorio, aunque quienes tienen síntomas respiratorios deben usarlo. Hay por aquí algún dato, las acciones tomadas durante el escenario pandémico fueron claramente beneficiosas, recomiendan seguirse lavando las manos, el uso en medios de transporte, el tema del tapabocas, que es lo que más se habla, el uso en medios de transporte colectivo ómnibus y camionetas de transporte es sugerido. ¿No? Salvo que haya sintomatología respiratoria, en cuyo caso debe ser obligatorio, pero si no, es sugerido, recomendado. Personal sanitario con atención regular directa a público o pacientes, funcionarios encargados de grupos vulnerables como refugios, establecimientos de reclusión, centros de cuidados de personas con dependencia funcional o con personas no vacunadas, encargados de niños menores de 5 años, espacios cerrados con aglomeraciones de personas y donde se diferencie estado vacunal, o sea que haya gente vacunada y gente no vacunada, manipuladores de alimentos. En todos estos casos es cuando se recomienda el uso de tapabocas en caso de personas asintomáticas. Si tenés síntomas, obviamente tenés que usarlo. Para el ingreso al país se determinó que no se solicitará de rutina ningún test para la detección del coronavirus, aunque sí se hará para personas no vacunadas. Se continuará solicitando esquema vacunal completo según tipo de vacuna y país de origen, no considerándose limitante el tiempo transcurrido desde la vacunación. Aquello que decía, bueno, si te vacunaste hace un mes, dos, tres, cinco, podés entrar, no podés entrar, bueno, el tema de cuánto hace que te vacunaste no importa. Estando vacunado podés entrar, bienvenido a casa, bienvenido a Uruguay, dale tranquilo. Si tenés síntomas, sí, te van a pedir que presentes un test. No deberán viajar personas sintomáticas o que hayan sido recientemente identificadas como contacto de caso confirmado. Y que la persona que transcurrió la enfermedad en los últimos 10 a 90 días pueda ingresar independientemente de su estado vacunal. O sea que, si tuviste COVID, entre los últimos 10 y 90 días, más allá de las vacunas que tengas, podés ingresar al Uruguay. Toda persona con sintomatología respiratoria debe iniciar aislamiento y consultar con su prestador a la brevedad para ser evaluado, no concurriendo a sus actividades regulares y minimizando la interacción con otras personas. Se mantiene aquello de que las personas con síntomas, bueno, como cuando tenés gripe, ¿no? Cuando tenés gripe te recomiendan quedarte en tu casa, no ir a trabajar porque podés contagiar a los compañeros, llamar al médico que de repente te manda algún antibiótico porque las gripes no son para tratar con antibióticos. Pero quiero decir que es igual mucha similitud con el tema de la gripe común, ¿no? Si tenés síntomas, si tenés cuestiones respiratorias, tenés que usar tapabocas y aislarte. Todos los comités de infecciones y laboratorios autorizados a realizar test deberán seguir reportando todo caso confirmado por las vías establecidas, o sea que se va a seguir con esto que estábamos viendo, vamos a seguir con esta placa. Esta información la vamos a seguir teniendo porque así se ha establecido. El sistema de vigilancia continuará monitorizando, investigando con fines epidemiológicos todo caso confirmado de COVID que requiera internación, así como todo caso fallecido con test positivo. Se realizarán vigilancia sentinela, que es habitual en la gripe influenza y otros virus de importancia en la salud pública. Se amplía el aforo al 100% para toda actividad, independientemente de que sean espacios abiertos o cerrados y no se controlará la vacuna. Es decir, aquello de que hay un espectáculo para vacunados, un espectáculo para no vacunados que generó mucha polémica, que hubo artistas que se negaron a actuar en lugares donde se pedía la vacuna. Bueno, todo ese jaleo ahora es libre. A cualquier evento, 100% aforo, abierto o cerrado, no importa si tenés vacuna o no tenés vacuna, dale que va, todo normal. Se recomienda que personas con factores de riesgo eviten asistir a eventos en espacios cerrados, concluye el texto de Salud Pública. Más titulares de... Nos vamos al diario La República ahora. La cárcel del pueblo abrirá al público. El secretario de Estado asistió al Parlamento para informar sobre varios temas a la Comisión de Defensa. Fin a la emergencia sanitaria, lo que acabamos de compartir. Grupo Generación, tildó de aberrante el caso de abuso sexual. Bueno, vieron lo que pasó, ¿no? Este, un grupo de jóvenes, una fiesta de jóvenes del Partido Nacional que celebraba el triunfo del no en el referéndum del domingo 27 de marzo. Hicieron una fiesta al viernes siguiente, o sea, el viernes pasado. Aparentemente hay una adolescente de 16 años que estuvo de acuerdo en mantener relaciones sexuales con dos varones en el baño de la fiesta. Y así fue. El tema es que cuando la chica iba a salir, según el artículo, había consumido bastante alcohol esta chica, aparecen más varones que a la fuerza la meten al baño y la violan. Bueno, obviamente esto se supo. El médico que revisó la chiquilina inmediatamente se dio cuenta de la violación y fue quien hizo la denuncia. Obviamente esto generó un escándalo otra vez, ¿no? De las cuestiones en manada, en grupo, de los varones violadores, que se hacen los vivos con las gurisas, que de repente le dan algo para tomar y la chica se desinhibe un poco y ahí aprovechan a abusar de ella. Otra vez se da una situación de estas, pero ahora con una connotación que son jóvenes del Partido Nacional. El Partido Nacional, como tal, inmediatamente enterado, se puso a disposición de la justicia, le suministró los nombres y apellidos de todos los que participaron de esa fiesta de celebración del triunfo del no, por llamarla de alguna manera. Y, bueno, por supuesto repudiaron esta actitud, como seguramente lo estamos haciendo todos. Y ahora se investigarán porque hay cámaras de seguridad en el local donde se hizo la fiesta. Seguramente van a quedar identificados todos y, bueno, obviamente harán frente a la justicia. El tema es, y el bache de la gurisa, ¿no? Porque el abuso sufrido, la situación por la que pasó, porque ella decidió tener relaciones con dos varones, problema de ella. Una cuestión decidida, consentida, de acuerdo, acordada, lo quiso hacer, le gustó la idea, lo que sea, punto. Es un tema de su vida personal, cada uno hace con su vida lo que le parece. Ahora, después el otro capítulo, lo mismo que con la violación allá en Montevideo, aparentemente la chica aceptó tener relaciones con uno o con dos, pero resulta que después aparecieron otros cinco de pesado. No, no, vamos a separar la paja del trigo. O sea, yo con mi vida puedo hacer lo que quiero y aceptar lo que quiero. Ahora, no me vengas a imponer las cosas o a obligar, porque ahí ya entramos en esos terrenos que quedan en este plano, ¿no? De tener que enfrentar la justicia. Para cerrar el comentario respecto a este titular, el grupo Generación, que es del Partido Nacional, tildó de aberrante el caso de abuso sexual, como, insisto, seguramente todos lo hacemos, y ojalá sean todos y cada uno debidamente identificados y que, bueno, se haga justicia. El Partido Nacional tendrá cero tolerancia tras el caso de abuso sexual. Aquí la imagen de Pablo Iturralde, que es el presidente del directorio. Escrutinio final del referéndum. La diferencia entre el no y el sí fue de 29.935 votos, el 1,3%, porque se le suman 30.000 votos más que fueron los votos en blanco, ¿no? Para mí la diferencia es esta. 29.935, los votos en blanco, insisto, capaz que es una burrada, no sé, es un sentir que tengo. ¿Por qué los votos en blanco? La gente no votó que no. La gente votó en blanco. Hay 30.000 ciudadanos que votaron en blanco. No fueron y pusieron la papeleta del no adentro del sobre. Y tampoco pusieron la papeleta del sí. Votaron en blanco. ¿Por qué se tiene que computar eso para una de las dos opciones? ¿Por qué no se computa para el sí, por ejemplo? En cuyo caso habría ganado el sí, por otra parte, ¿no? No me queda claro, insisto. Capaz que están diciendo, no, pero este muchacho no sabe cómo son las cosas. Está bien, más allá de que sepa cómo son. Me parece una cuestión de sentido común. Simplemente, o sea, si yo tengo la opción de votar por sí, tengo la opción de votar por no, y tengo la opción de votar en blanco, si voto en blanco es porque no estoy de acuerdo ni con el sí o con el no. Ni que hablar de que yo el voto no lo anulo ni que vengan degollando. Yo votar voto, no anulo el voto. La gente que votó anulada, anulado, por convicción o por manija, es un tema aparte. Yo hablo de los votos en blanco. Si vos vas y votás en blanco, ¿no? Es porque no estás de acuerdo ni con el sí ni con el no. ¿Por qué tu voto se lo van a dar al sí o al no? Es una cosa que no me queda claro. Y cuando pasan estas cosas de que hay una diferencia tan estrecha, tan mínima, que justamente los votos en blanco para un lado o para el otro, en el caso de cómo van para el no, aumentaron la diferencia. En vez de 30.000 votos, son 60.000 votos de diferencia. Pero, ¿qué pasaba si esos votos en blanco iban para el sí? Capaz que ganaba por 10 votos el sí. Sí, en fin. Pero, en definitiva, esta es la diferencia posta de votos puros y duros por el sí y por el no. Un 1,3%. Vamos a ir redondeando la lectura de los titulares. Reapareció Pepín, fue abuchado y se tuvo que retirar de Sala del Parlasur. Beatriz Argimon, investigar hasta las últimas consecuencias. Esto tiene que ver también con el caso de abuso sexual. La UCL abre un nuevo round con dos partidos electrizantes. Bueno, estamos hablando, por lo que veo acá, Darwin Núñez. ¿Este es Darwin Núñez? No, pero esa no es la camiseta del Porto. A ver, ya me voy. Ya cierro. Simplemente cuando pasan estas cosas me queda la duda de a qué se refería, porque la foto no está nítida. Y la carga está lenta. Por favor. Bueno. Tensión diplomática entre Rusia y Francia tras cese de funcionarios. Y a las 19.15 Peñarol debuta en la Copa enfrentando a Colón en Santa Fe, República Argentina. Y justicia absolvió a policías acusados del homicidio de Santiago Cor. Aquellos policías que perseguían a un delincuente. Y este delincuente tuvo un accidente. Chocó en la moto en la que viajaba, en la que huía y se murió. Que estuvo en tela de juicio la posibilidad de procesar a los policías. Pero bueno. Aquí me abrió esto de la UCL. A ver. Claro. El entrenador Klopp dijo Núñez que es el próximo delantero de Uruguay. Mirá vos. Liverpool-Benfica. Claro. Este es Darwin Núñez. Liverpool-Benfica. Un partidazo de la Liga de Campeones de UEFA Champions League. La Liga de Campeones de Europa. Cerramos la lectura de los titulares. Nos vamos a la cotización de la moneda. Según la información del Banco República. Dólar billete a la compra 40,20 a la venta 42,60. Dólar Ibrow 40,75,4205. Euro 4306,4808. Argentina 007,037. Real 788,988. Unidad indexada 5,326. Primera pausa en la mañana del 11. Después de ella va a estar la presidente de la Asociación de Escribanos Filial Maldonado. Hablando de un convenio con la Intendencia de Maldonado para asistir a empresas u organizaciones sin fines de lucro. Mejor dicho, a organizaciones sin fines de lucro. También hablaremos con el diputado Cabildante Sebastián Cal y con el doctor Ariel Cuadro de la Universidad Católica Sede Punta del Este. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!